¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión tenemos un juego que está próximo a ser lanzado en Kickstarter, de hecho al día siguiente de la publicación de este video, y estoy hablando de Dynamine, publicado por N.D. Games y diseñado por Enurulog. En Dynamine somos enanos mineros que vamos a tratar de tener la mejor mina del reino. Vamos a estar drafteando losetas de un mercado central, y las vamos a estar colocando en nuestra mina de manera que tratamos de llegar lo más profundo posible para sacar la mayor cantidad de puntos. En este video todo lo que les voy a mostrar es a manera de prototipo para que tengan eso en cuenta. El arte, la calidad de los componentes mismos puede cambiar durante la campaña de Kickstarter, incluso puede que una o dos reglas hayan cambiado para el momento de la publicación de la campaña. De todas formas no tomen esto como un tutorial, es más para que se den una idea de cómo va el flujo del juego, y sepan si este es un juego que ustedes desean apoyar o no. Entonces dicho eso, vamos a ver cómo se juega Dynamine. Y bueno, este es el tablero central de Dynamine, el mercado de donde los jugadores van a estar comprando diferentes losetitas que van a ir conformando su mina. Entonces la manera en que va a funcionar es que el primer jugador de cada ronda va a revelar uno de estos tokens. Hay 10 tokens, quiere decir que vamos a jugar por 10 rondas, y en el turno de cada jugador va a tirar el dado. El dado se le va a sumar lo que indique esta losetita, es decir, aquí no importa lo que yo saque, ya tengo asegurado un 3 al menos. Dentro de estos tokens de ronda hay diferentes, hay números más altos, más bajos, hay habilidades que te van a permitir relanzar o darle más uno a tu tirada, si es que adivinas qué número vas a sacar. Pero lo importante es que con el resultado del número de dado más el número de la loseta de ronda, es como vamos a poder comprar. Las losetas van a estar enumeradas del 1 al 6, y nosotros vamos a poder distribuir los puntitos aquí de acuerdo a lo que queramos comprar. En este ejemplo vamos a suponer que yo saqué un 5, quiere decir que puedo agarrar una loseta de la columna que cuesta 5, o una loseta de la de 4 y una de la de 1, una de la de 2, una de la de 3, una solamente de la de 4 y demás. Lo que es importante recordar es que los puntitos que nos sobren no los podemos guardar para rondas posteriores. De igual manera vamos a poder usar algunas fichas de dar más uno, y estas se pueden usar en cualquier cantidad que tengamos disponibles, esto para poder manipular todavía más la tirada de dado. Una vez que hayamos resuelto nuestra tirada, tomamos nuestra loseta o losetas de acuerdo a lo que decidamos comprar y las ponemos en nuestra mina personal. De igual manera tenemos que estar pendientes cuando saquemos un 1 en la tirada, porque eso nos va a dar acceso a las cartas de misión. Cada vez que saquemos un dado de 1 podemos o mover una loseta de nuestra mina, más adelante vamos a ver para qué, o podemos tomar una carta de misión, las cuales nos van a indicar algunos objetivos que tenemos que cumplir para poder tener puntos adicionales al final del juego. Y si no queremos ni mover una loseta de nuestra mina, ni tomar una carta de misión, están las cartas de ítems, las cuales nos van a dar algunos poderes especiales, o a lo mejor algunos bonos para el final del juego. Cada uno de estos ítems es diferente, y siempre va a haber 3 a la vista en el mercado, de los cuales vamos a poder estar escogiendo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en este tablero central, son los objetivos o las metas al final del juego, por lo cual estamos compitiendo, en el cual pueden ser más símbolos, puede ser la mina más grande y demás. Va a haber premios para el primer y segundo lugar, y si estamos jugando un juego de dos jugadores, es todo o nada, o ganas, o nadie se va a llevar absolutamente nada de los puntos que vienen aquí. Cada jugador va a empezar con su loseta de mina principal, es decir, todos empezamos con la misma mina, vamos a tener una carta de objetivo ya de inicio, esta va a ser diferente para cada jugador, y también vamos a tener nuestras losetitas de profundidad, que indican qué tan profunda es nuestra mina, y cuántos puntos vale cada gema que tengamos en ella. Entonces vamos a ver una mina un poquito ya más avanzada, para que podamos entender cómo se puntúan las cosas, y algunas reglas sobre cómo colocar las losetas. Tienes que ir indicando en qué nivel de profundidad va tu mina, esta mina llega hasta el nivel 5, que es el máximo que podemos llegar, es la profundidad tope. De ahí en más podemos extendernos como queramos, a los lados, hacia arriba, hacia abajo, sin embargo, tomando en cuenta algunas restricciones. Cuando tenemos una loseta nueva, no podemos girarla, obviamente no podemos darle la vuelta, y todas las conexiones deben de coincidir. En este preciso ejemplo, esta loseta puedo colocarla aquí sin ningún problema, pero no podría colocarla en este espacio, porque su conexión superior estaría topando con un techo. Entonces, recapitulando rápidamente, todas las conexiones deben coincidir, y no podemos girar las losetas a la hora de acomodarlo. Fuera de eso, no tenemos ninguna otra limitante, más que la profundidad. ¿Y qué es lo que buscamos para puntuar? Bueno, pues son varias cosas, pero la principal son estas piedritas que vemos aquí, estas gemas, ya que eso nos va a dar la mayor cantidad de puntos durante el juego. Dependiendo de la profundidad donde estemos, cada una de estas losetas nos indica cuánto vale cada piedra que podamos encontrar en esa línea. Hasta aquí abajo tenemos tres gemas, y cada una vale cinco puntos, por lo cual tenemos 15 puntos ahí. Otra cosa que vamos a tener que tomar en cuenta son los monumentos, los cuales van a puntuar de manera diferente cada uno. Cada monumento tiene un valor fijo, en este caso este monumento valdría cuatro puntos, pero aparte se llevaría un punto por cada piedra que tengamos en la misma línea. Los cranes de dragón nos van a servir como mayorías para uno de los objetivos por los que estamos compitiendo. Los pozos van a valer una cierta cantidad de puntos, y aparte te van a dar un punto por cada loseta que esté arriba y abajo de ella. Y de igual forma va a haber algunas losetas que están combinadas. En este caso tenemos un pozo y una cabeza de dragón, y aquí tenemos un pozo y un monumento. Una vez que hayan pasado las diez rondas, vamos a hacer conteo de puntos, y vamos a sacar el puntaje que tenemos por cada una de nuestras gemas. Checamos qué objetivos generales ganamos y cuántos puntos recibimos al respecto. Entrevisamos nuestros objetivos personales y los puntamos de acuerdo si los cumplimos o no. Sumamos los puntos por pozos y monumentos, y el que tenga más puntos va a ser declarado el que tiene la mejor mina y el ganador de Dynamite. En dado caso de que haya empate, al final de la puntuación de Dynamite, el jugador que tenga más losetas en el espacio 5 va a ser el ganador. En caso de que siga el empate, nos vamos a checar el nivel 4, el 3, el 2 y el 1, así hasta que tengamos un ganador. Si hay un caso muy raro en el cual estén empatados completamente en esos aspectos los jugadores, pues van a compartir la victoria. Y bueno, así es como se juega Dynamite. Y listo, como pudieron ver, realmente es un juego muy sencillito. Tiras un dado, decides qué loseta o qué losetas comprar, las acomodas en tu mina y es turno del siguiente jugador. Al principio puede parecer que hay mucho azar en este juego en el momento en que tiras un dado y a ver qué loseta te cae, pero creo que se puede mitigar bastante y las losetas de ayuda son muy buenas y además puedes conseguir esos tokens de más uno y decidir cuándo gastarlos. De todas formas, es muy raro que te quedes nada más con una opción disponible y también por lo mismo creo que es muy bueno el hecho de que al tirar el dado se limiten tus opciones. Eso hace que no tengas tanta parálisis por análisis, ya que como pudiste ver, es un mercado muy grande y hay muchísimas losetas y tienes que estar viendo qué símbolos tiene cada una. Así que recortar esas opciones es bueno al mismo tiempo de que se van a recortar un poco de acuerdo a lo que tu mina te esté pidiendo, a los objetivos que estés persiguiendo y cómo andas en la persecución de los objetivos generales. Algunas cosas que ya poniéndome más exigente me gustaría ver, es más objetivos, en especial de los objetivos generales para no siempre estar peleando por las mismas losetas. De igual manera me gustaría ver más ítems, es decir, más ítems, más losetas, más todo. Esto más que nada para prolongar la vida del juego y que cada vez que lo pones en la mesa se sienta diferente, ya que a pesar de ver tantos objetivos y tantos poderes, hay veces que el juego se puede sentir un poquito repetitivo. El arte la verdad me encantó, se ve genial en la mesa, sin embargo darle lectura a tanto símbolo de repente puede ser un poquito complicado, en especial las cabecitas de dragón que luego están chiquitas escondidas en una esquina, pero en mis partidas de repente se me costaba ver cuántos pozos, cuántas estatuas o cuántas calaveras de dragón tenía cada uno de los jugadores. Puede que de repente no haya tanta interacción entre los jugadores como a lo mejor te gustaría, en especial si te gusta carcassón en que puedes poner una loseta para molestar a los demás, aquí más que nada es ganarles una loseta, hay una que otra cartita que permite algún tipo de interacción entre los jugadores, pero más que nada es centrarte tú en tu tablero y construir la mejor mina que puedas. Pero si disfrutas mucho la colocación de losetas y estar armando las cosas frente a ti y viendo cómo crece, la verdad es que es un juego que no te va a decepcionar, además de que es bastante rápido y amigable con el ambiente familiar. Entonces Dynamite es un juego que tiene muy en cuenta que debe de ser rápido, por lo tal creñar algunas restricciones a la hora de colocar y de conseguir losetas y por lo mismo me gustaría ver un poquito más de variedad en todo. Pero dicho eso, la verdad es que es un juego muy sólido, familiar y que además es bastante rápido y divertido, así que si disfrutas la colocación de losetas y te gustó lo que viste aquí, considera bastante apoyar el juego en su campaña de Kickstarter, aquí abajito voy a dejar el link una vez que esté disponible y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!